Rendimiento y clase top, Alexander Arnold, SBC, con número maravilloso, muy completo para ser mediocampista. No es importante solamente por el rendimiento que debería tener por los números, sino también en links, porque es importante, ¿cierto? Si tienes ingleses, un Joe Gomez, por ejemplo, bueno, tiene links importante, un Bardi, que salió recién. Así que puede ser una carta importante en cualquier equipo a esta altura de juego, veremos qué tal su rendimiento. Pueden ahí dejar su like, chicos, si les gusta el contenido, suscribirse, déjame preguntitas en los comentarios y si también ahí lo probaron, pueden dejar su opinión. Y bueno, chicos, Trent, Alexander Arnold, chicos, con un 80, alto, alto, importantísimo eso, para un mediocampista, 4 de pierna mala, 5 de skill. Eso también es importante porque suma mucha diversión, ya que igual a esta altura del juego creo yo que es importante, más allá del rendimiento. Pero bueno, lo tiene todo, tiene muy buen ritmo, un tiro lejano espectacular, con muy buen efecto. No define tanto, pero bueno, se se arregla con la química. Después el pase es locura, tiene 99 centros, pase largo, tiene más pase largo que cualquier otra cosa, la verdad. Raro en un jugador, pero lo tiene. Bueno, el pase igual es muy a tope, top. Después, bueno, en regate tiene igual, ojo, no tanta agilidad, para medir un 80 es poca, ¿cierto? Pero tiene animaciones distintas. Es una carta que tiene una personalización diferente al resto, así que puede ser no tan significativa esa 88 agilidad. Más encima que tiene la 5 de skill. Es importante para sumarle también velocidad a los giros y todo eso. Después defensa tiene muy buenos números y físicamente le falta un poco de fuerza, le falta un poco de cabezazo también. Pero es una carta con muy buena energía, buena agresividad, que eso también ayuda mucho. Así que bueno, una carta bastante bonita de Alexander, aunque ojo, medio millón te cuesta este tipo, sí, medio millón es harto, es bastante. Aunque sean medias, vamos a ver lo que te piden tema medias, es un precio elevado para un SBC, ¿ya? Por ejemplo, te pido 88 como tope, que no es tanto, lo que pasa es que los IF y los TOTs están como en 50.000 monedas, ¿ya? Entonces, eso obviamente, no sé, tienes un IF intransferible, te ahorras 50.000, ¿ya? Te ahorras, sí, 50.000 sería un TOTs, ¿cierto? Te ahorras bastante. Ahí en recompensas te dan uno en 14 wins, pum, te ahorras monedas. Pero, claro, igual se eleva mucho el SBC, aunque no deja de ser caro, ¿ya? 86, 87, 88, te pide medias, sí, totalmente. Bueno, independiente de eso, chicos, tiene la aprobación de la mayoría de gente en la comunidad y estilo de química les recomiendo lo que sería tirador. ¿Por qué? Porque esta es una carta más ofensiva, igual creo yo, aunque defensivamente le mejora lo que es fuerza tirador, ¿ya? ¿Ven? Le mejora 10 puntos de fuerza, entonces, incluso para dejarlo atrás defendiendo es un buen estilo de química. Porque, bueno, en dribbling le mejora también lo que es dribbling justamente porque esto indica la velocidad con la que hace la de skills. Entonces, para aprovechar la 5 de skills con más soltura, ¿cierto? Tiene reacción ahí, 99. Y definición le sube a tope, que también es otra cosa que le faltaba. Y, bueno, la carta queda completa, sí. Entonces, no veo la necesidad de mejorarle más defensa. Es una carta bastante completa. Igual le puedes poner, no sé, tal vez un ancla, ya que también le sube aquí lo mismo y ya ritmo y defensa a tope. Si lo deja atrás defendiendo, ¿cierto? Pero yo creo que así queda más completo y es para el uso que corresponde en la cancha. Así que tirador puede ser ahí la química recomendada. Bueno, lo probamos, creo que 12 partidos, ¿ya? Creo, ahí mismo estaban cuando mostré la carta. Y la verdad me encantó la carta, che, me encantó. Pero tengo que ser sincero. Yo me quedaría con Dele Alli. Sí, yo me quedaría con Dele Alli, que también lo tengo, pero... Claro, o sea, había que hacerse este trend porque tiene las skills, es distinto. Tiene el alto-alto. Pero Dele Alli me da como el mismo rendimiento, ya eso siento yo. Que cuando lo probé no le di tanto rendimiento, tanto puntaje en rendimiento, pero con el pasar de la semana me di cuenta que Dele Alli es de los mejores mediocampistas que hay en el juego. En mi opinión, ¿ya? Al menos para mí. Ya hay gente que también opina lo mismo, pero... Pero es un caso raro porque rinde mucho más de lo que hice en la carta, sobre todo en defensa. Es como Gullit, que tiene 80 de defensa y después la cancha defiende todo. Me pasó eso con Dele Alli. Aunque tenga el alto en ataque, medio en defensa. Pero bueno, es una carta igual más... Más tronca, obviamente. No tiene esa skill que tiene Alexander. Y esta carta tiene soltura, tiene más magia, por así decirlo, más clase. Tiene un pase espectacular. El ritmo me gusta. Este tiro libre, por ejemplo. Vean esta maravilla. Que aquí justo se corta. O sea, aquí esto tienen que arreglarlo. El otro año, porque no te pueden dejar con el tiro libre ahí a la mitad. Maravilloso, maravilloso ese tiro libre. Tiene 93 en tiro libre, pero tiene una animación de tiro también espectacular. Entonces, le da mucha comba, mucha colocación a los tiros. Y eso le ayuda bastante. Creo que no hice más tiros de afuera con él. Si no estoy mal, o creo que hice uno más, no me acuerdo. Pero es una carta que le pega bien de afuera. Se nota, tiene esa pegada. Tampoco lo intenté tanto. Aquí, por ejemplo, definió bien. Por más que tenga 83 en definición, con la zurda. Bien. Después, defensivamente, locura. Tiene un imán en las patas. El alto en defensa se nota. El posicionamiento cuando se queda atrás y defendiendo. Noté que tiene esa presencia importante de un mediocampista que apoya en defensa. Así que tranquilamente, chicos, lo puedes poner de MCD. Si ocupas 4-2-3-1, por ejemplo, lo puedes poner de MCD defendiendo nomás. Y listo. El tema es que yo mejor compraría una carta antes que hacer un SBC tan caro para ponerlo ahí. Igual si te sobran las medias, no está mal. Total, después también vienen los sobres de los swaps de TOTS. ¿Cierto? De los tokens. Y las medias se van a recuperar. Entonces no hay necesidad de guardarlas tanto. Pero sí es verdad que es una carta que si la dejas atrás defendiendo solamente, es una carta que te da un rendimiento muy similar a cualquier otra. Ya siento yo. Porque es un rendimiento, una carta que no tiene tanta fuerza. Tiene más colocación en el mediocampo. Defiende muy bien. Pero bueno, depende de lo que gusta también. A mí me gustan mucho más las cartas físicas. Tipo Fernandinho, por ejemplo. Defendiendo atrás. Pero bueno, igual lo puedes también poner de mediocampista ofensivo. Full ofensivo, box to box. Da lo mismo, te va a dar un rendimiento muy bueno. Atacando es bastante bueno. Bueno, aquí por ejemplo un tiro en verde. Que no fue tan malo, pero bueno. Esos tiros, por ejemplo, son importantes de la carta. Se ve que le pega bien. Igual hay que tener un poco de temple. O bueno, conocer un poco la carta para pegarle bien. Pero una carta que también te ofrece gol. Entonces es importante un mediocampista muy completo en la Premier. Y tiene el alto alto, la de skill. Eso es lo que lo diferencia del resto. Así que muy buena cartita de tren, chicos. 8.6 calidad-precio más que nada. Porque en el juego ya, amigo, de medio millón para abajo. Hay muchas cartas buenas top en el mediocampo. Aunque, ojo. Si te sale muy barato. Yo le doy. Le subo obviamente calidad-precio. Porque las medias, como digo, van a volver. Las vas a recuperar con los tokens. Entonces, si te sale gratis. Es un premio. O sea, es una ganga, ¿cierto? Para una carta con tal rendimiento, con tal diversión también, con la de skill. El alto alto cubre todo lo que es diversión y rendimiento. Entonces no lo veo mal para nada si te sale muy barato. Después, bueno, diversión 10. Ahí depende de usted. A mí me encanta la carta. Las carencias, chicos, son dos. Ya es que le noté. Bueno, la definición es una mini carencia, ¿cierto? Pero el físico es donde lo noté flojito. Porque es cuando lo chocan y ahí como que tiende a perder un poco. Pero es una carencia que tú le puedes perdonar porque es una carta igual un poco más... O sea, es normal que sean debles porque eso es como livianito en la cancha. Entonces, al final no es como Fernandinho, por ejemplo. Fernandinho se nota que es un poquito más... Aunque igual se mueve bien, es un poquito más roca, ¿cierto? A Arno le... Bueno, es como Delalí, ¿cierto? Que es un poco más fuerte físicamente. Pero por la altura. Pero Alexander tiene como un poco más de virtud cuando mete la pierna, ¿ya? Roba muy bien el balón, muy limpio. Y eso es bueno. Es bueno que lo tengas, chicos. Bueno, lo puedes poner de carrilero también, ¿ya? Carrilero, lateral incluso. Yo no pagaría tanto por una carta de lateral, pero en dado caso de que lo necesites, tranquilamente puede ir ahí. Es una carta bastante versátil. Sinceramente. Bueno, Premier, medio campista. Vamos a revisar aquí rápido. Lo que hay en este... Bueno, por ejemplo, comparado con De Bruyne, no lo he probado De Bruyne. Yo creo que es mejor Alexander ya a esta altura. Porque es completo en todo aspecto. Delalí, por ejemplo. Si tienes a Delalí y te gusta, te rinde, yo no lo cambio. Habiendo probado los dos, no cambio Delalí más que nada por el rendimiento. Divertido de diversiones más... Divertido Alexander, pues me imagino. No, por las esquinas. O sea, tiene todas las de ganar. Pero Delalí, con el pelaco que tiene también, que tiene un pelaco importante, me lo quedo nomás. Me lo quedo, chico. Robertson, por ejemplo, yo creo que es peor que Alexander, aunque no he probado Robertson. Pero Alexander tiene el tiro importante. Fernandinho más para dejarlo atrás defendiendo. Me parece mucho más top Fernandinho defendiendo, sí. Ya, ojo. Por el tema de que siento mucho más el físico con Fernandinho. Que es más importante. Si lo dejas atrás defendiendo solamente, es más importante. Y después, bueno. Es mejor que Henderson. Ya, Trent es mejor. Yo creo que Trent es mejor que todo. Bueno, Fabinho también es como tipo Fernandinho. Más para dejarlo atrás defendiendo. Donde cumple su función a la perfección. El tema es que, claro. Trent tiene la de skill. Si es tu debilidad, si te gustan los mediocampistas así. Puta, Trent es lo mejor que hay en Premier. Claramente. Sí, de lo mejor. Así que, recomendado para la gente que le gusten este tipo de cartas. Porque tiene un rendimiento top. Y a la vez una diversión que te puede hacer más livianito el mediocampo.